Hola, ¿cómo andan ustedes? Bienvenidos a un nuevo episodio del show de Vairismac, presentando el proyecto del podcast, donde todos los años, todos los años, ya la vamos de vuelta. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo episodio del show de Davidito y Loco, porque dije Vairismac antes, presentando lo que es el proyecto del podcast, donde todos los días del año 2018 vamos a grabar un episodio, un podcast, en la época de Instagram, YouTubers, donde todo dura, es efímero, y dura 24 horas. Nosotros, ¿qué hacemos? Grabamos un podcast. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, el podcast de hoy va a ser sencillo, ¿por qué? Pues voy a decir, vayan a escuchar Vairismac, sí. Vairismac, generalmente estoy diciendo que salga los domingos, mi idea es que salga los jueves, pero no llego nunca, y me fui demorando. No me gustó como me salió la grabación, lo que yo hablé, pero me gustó, trabajé mucho en la edición, y como trabajé mucho en la edición, por eso le digo, vayan a escucharlo, escúchenlo. Hablo sobre cómo resucité mi Mac Mini, de cómo perdí un iPhone, y con mi amigo Seba, en un envío, de una aplicación sobre el tiempo, y les doy y les muestro el adelanto de La Cosecha. La primera serie, podcast, digamos nosotros, de Argentina, o la primera tira, o la primera ficción de Argentina, lo grabé a cuatro y media de la mañana, el podcast, y me llevó todo el día a editarlo. O sea, obviamente no estuve todo el día a editarlo, sino que entré ratitos. Costó tanto que por eso hoy quería decirles a ustedes, oyentes del Yo de Visito Loco, que contarles los entretelones de cómo a veces me cuesta hacer Vairismac. No estoy tan contento con el resultado final de mi voz, de mi relato, quizás porque eran cuatro y media de la mañana. Sí, me gusta siempre trabajar sobre la edición, ponerle efectos, es uno de esos podcasts donde van cargados con la historia, y el relato trato de enriquecerlo. Pero bueno, nada, este es el back de Vairismac, que los oyentes de Vairismac que no escuchan el show de Visito Loco, se lo pierden. Por acá estoy cumpliendo, como todos los días del año 2018, un episodio podcast. Chau gente, en todas mis redes sociales, como Roa, de Visito Loco. Chau y gracias.